Desde el blog que hemos presentado, porque, bueno, todo esto que hemos visto en Corriente, que nos dio, nos conmovió, nos alertó, que también pasa en nuestra provincia, pero vos tenés a los representantes, por ejemplo, de Defensa Civil, que no saben cuántas hectáreas tenemos quemadas, y Formosa tiene más de 300.000 hectáreas quemadas, que ante un desborde como Corriente no hay autobombas, no hay herramienta de trabajo, no hay nada, ni mochilas hidrantes tienen nuestros bomberos. Entonces pensamos cómo hacer para darle fondos a los bomberos voluntarios sin crear un impuesto. Entonces lo que decidimos desde el blog es que de cada boleta que pague un formoseño en la Dirección General de Renta, se saque tan solo 10 pesos. 10 pesos es ni un caramelo, para que vean que no va a tener incidencia en la administración de Infran, la quita que le pedimos hacer. Pero para los bomberos, en miles de facturaciones, es una suma más que importante, que le va a permitir comprar sus botas, sus bolsegos, sus equipos, sus mochilas, y con el tiempo aspirar a una autobomba que es altamente necesaria. Entonces creemos que es un proyecto que debería ser acompañado por los 30 diputados, acá creo que el oficialismo tendría que salirse de su actitud infantil, de que si viene de otro color todo se rechaza, porque hoy tenemos que pensar y armarnos para lo que va a ser el año que viene, porque el cambio climático es terrible y es uno de los factores que nos llevan a estas situaciones de las quemas de los campos, que tiene que también un lado de la cultura. Nosotros también tenemos que trabajar la concientización de nuestra sociedad de que no se pueden quemar pastizales, que no se pueden quemar baldíos, pero para eso el Estado tiene que decidir hacer una campaña de concientización. No hacen nada. Los ves a Bay diciendo que el tema de pastizales no afecta a Formosa. Es una locura. Lo que está pasando, que nos dio un gran ejemplo corriente, es fortalecer e incentivar a los que están en primera línea de batalla, como por ejemplo en este caso son los bomberos. Ustedes han presentado también un proyecto de ley que tiene que ver con el fortalecimiento a todo el cuerpo de bomberos voluntarios en cuanto a la eximisión de algunos impuestos. Y bueno, era para preguntarle también en qué consta este proyecto, que ustedes también lo han tenido en cuenta. Bueno, ese proyecto en realidad ya es una ley nacional que se dictó el año pasado, que salió por unanimidad en el Congreso. Y nosotros pedimos que la provincia adhiera a ese proyecto, a esa ley, para eximirlo del pago de la energía eléctrica, del agua potable, de los impuestos, de las tasas. Digo, tenemos que ayudar. Yo me invitaron los del cuartel 111 porque se iban desde la plaza. A mí me conmovió porque no me pidieron nada y me invitaron a despedirlos. Digo, y todo es pro, a pulmón lo hacen, ¿entendés? Y cuando llegué encontré que estaba el intendente. Digo, qué bueno que nos inviten a varios sin pensar en el color político. Y civiles que no les importa la política, pero dicen que queremos que nos ayuden a ser visibles y nos vamos a trabajar y esta noche vamos a hacer un vivo desde las redes con los muchachos desde allá para mostrar qué están viviendo, más allá que creo que ayer muchos, muchos nos emocionamos cuando vimos la alegría por la lluvia. Creo que corrientes ya somos un poquito todos, no todos hemos sufrido, ver las imágenes de esos animales, de esos campos, de esas propiedades. Y fortalecerlos a ellos. A ver, había un chico que iba a entrar a la policía, otro que es mecánico, que dejan sus trabajos, que es lo que le permite dar de comer a su familia, para ir a asistir a otro, eso es maravilloso. ¿Cómo no los vamos a acompañar? Esa vocación de solidaridad. No hay voluntad política. Yo este proyecto de descontar, por ejemplo, hace dos años lo había presentado en el Consejo Deliberante, donde pedíamos un peso, porque me junté con los bomberos hace dos años y me dije, doctora, con un peso nomás que nos manden de cada tasa de servicio. Ni lo trataron. Ahora lo volvió a presentar el Consejo a los campos. No hay voluntad política de ver cuál es la prioridad de la sociedad. Se están robando todos, se nos están robando los campos, se están robando los recursos. Y algo tenemos que hacer. Sin dudas. Así es, doctora. Agradecerle, como siempre, a usted atendiendo nuestro llamado, respondiendo cada vez que la solicitamos. No sé si tiene algo para agregar, algo más sobre que esté trabajando en este inicio de año, vamos a decir, dos mil veintidós, en su primer año como diputada provincial. Bueno, ahora preparándome psicológicamente para el primero de marzo, para ir a ver al gobernador. Me dijeron, ¿va a estar en la comisión externa para ir a recibirlo? No, le dije, déjame adentro. Para ir a escuchar el superávit, toda la fanata que siempre nos hacen al pueblo formoseño y tratar de digerirlo lo más pacíficamente. Pero bueno, trabajar. He visto que el grupo de diputados de la UCR ha hecho una presentación respecto al 5 de marzo. Nosotros lo vamos a hacer a partir del miércoles, porque lo que queremos es que no pierda Estado parlamentario. Entonces, si vos presentás después del primero, ese proyecto dura todo el año, si no solo dura una vez que toma Estado parlamentario. Así que, trabajar en esto, acompañar a la Unión Cívica Radical, creemos que hay que hacer visible, de que se instaure en el Día de la Lucha por los Derechos Humanos en Formosa y por las Libertades en el 5 de marzo. Así que vamos a estar trabajando también en hacer visible y consciente que tenemos que luchar los formoseños. Y en esto que vos me decís, pedirles a todos, la única salida, la única salida para tener una provincia mejor o un país mejor es que la sociedad civil se organice. Que la sociedad civil sea la que decida juntarse, ya sea en una comisión vecinal, en un grupo de amigos, un grupo de profesionales, lo que sea, pero que sea la sociedad la que empiece a decidir qué dirección tiene que tomar el gobierno. Porque los representantes somos mandatarios del pueblo, entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que lo que quiera el pueblo. Pero cuando el pueblo se decida a pedirnos que hagamos lo que tenemos que hacer, yo creo que todo va a empezar a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!